Muy buenos días Pepe, audiencia de La Voz, se nos viene ya el próximo fin de semana otra nueva actividad de Raíz Federado, si bien descansamos obviamente el pasado domingo y este fin de semana, no hay actividad, pero ya para sábado 9 y domingo 10 se vienen tres Raíz Federados el mismo fin de semana se apretó un poquito el calendario aquí en este fin de semana bueno, más con la ansiedad que hay de Raíz Federado, que ya se han disputado dos decirles también que se bajó lamentablemente del calendario de 12 Raí que íbamos a tener este año los 80 kilómetros de Chamizo, que se iban a disputar allá por noviembre queda sin efecto la organización de estos 80 kilómetros por lo tanto, bueno, nos van quedando, se han disputado dos y nos van quedando todavía nueve Raíz Federado bueno, el próximo fin de semana se nos vienen tres Raí, como decíamos los 90 kilómetros del Club Unión Barrio Coya de Varela con el agregado de los grandes clásicos en pista con ese podestá Cameli excepcional de todos los años con 500 mil pesos de premio acá en Sarandí de Gía, el Club Nacional, bueno, ya tiene prácticamente todo pronto si bien queda ajustar algún detalle de ruta los 60 kilómetros exclusivos para damas el Día Internacional de la Mujer Raíz que tradicionalmente se corre en marzo pero que, bueno, por el efecto de la pandemia, como es sabido se trasladó ahora para esta fecha ya acá en Sarandí de Gía, bueno, los 40 equinos titulares hace rato que están en nóminas si bien siempre hay alguna baja, algún cambio en la semana y hay por lo menos 20 equinos más en lista de espera como suplente se habló por ahí que ahora con la apertura de los aforos podría pedirsele a la FEU que extendiera un poquito más la lista de 40 equinos pero bueno, creo que estamos muy sobre la raya y ya se arrancó con esas condiciones vamos a ver qué pasa la cuestión es que acá hay 20 equinos en espera ya están los 40 equinos pronto bueno, la nómina todavía no ha sido dada pública recién para comenzar la semana que viene se empezará a extender la lista pero bueno, sabemos ya la presencia del campeón nacional Marlau será corrido por Sofía Rodríguez sin duda que hay que correrle, hay que ganarle ese caballo y hay algunos con segundos puestos con terceros puestos federados también la mayoría de las yoquetas que han ganado las ediciones del Día Internacional de la Mujer van a estar presentes o por lo menos están anotadas en lista así que vamos a tener una muy buena competencia donde bueno, como decíamos se está ajustando un poquito los tramos de ruta a donde se puede correr digo, acá está complicada la zona de San Andi de allí ya el año pasado, Rey de Damas se tuvo que implementar a último momento un circuito bastante peculiar y eso sí, la llegada de neutralización y llegada de primera etapa, llegada final va a ser todo en la Villa Hípica de San Andi de allí que tiene excelentes instalaciones con una vuelta al circuito final que también va a ser espectacular y bueno, también acostumbrarnos a sacar ya la llegada de adentro de los pueblos que va a ser la característica fundamental que van a tener los radinos post-pandemia también muy buenas pruebas en circuito en San Andi de allí en la Villa Hípica para el sábado y domingo hay un lota de raí destacándose un raí de 12 kilómetros con 50 mil pesos y el gran clásico Perejil de Sousa sobre 7 kilómetros de tantas y perdedores con 80 mil pesos eso que está todo encaminado grandes bailes también con sonido caracol eso es otra novedad también después que se abriera el aforo de público esta semana este club nacional ya sacó los bailes para viernes y sábado acá con sonido caracol mientras tanto bueno, el otro raí federado que va a haber este fin de semana ese fin de semana del 9 y 10 va a ser en Puebla Encina allá en Tacón en Bolo la Sociedad Criolla a los Tizones de Encina tiene el José Lucas Lemos donde sabemos también que va va en auge la inscripción tienen muy buena caballada allá también sabemos de algún equino ganador que va a estar participando allí en Encina y en cuanto a los 90 kilómetros del Club Unión Barrio Coya de Varela no tenemos todavía mucho dato de la nómina pero sí sabemos que ya los 40 equinos por lo menos estaban prácticamente pedidos la gran actividad en Pista Mesique como todos los años con el sábado 9 con el raíz de 10 kilómetros el Roberto Pereira y el 9 kilómetros Francisco Silvera clásico que va a tener 100.000 pesos de premio y el día domingo bueno, arranca con los 8 kilómetros de Julio Carnales y cierra con los 15 kilómetros la 41 edición del Alberto Podesta Canelli libre para todo equino 500.000 pesos de premio al primero 50.000 el segundo juego obligado de 30.000 ese Podesta Canelli que si bien también todavía no hay una nómina oficial por lo menos al público ya sabemos de mucha caballada que se va a volcar para este clásico excepcional ya han habido varios ganadores en lo poco que va de esta temporada de raíz bueno, hay muchos que están apuntando ya para Varela tanto para Podesta Canelli como para Francisco Silvera ese clásico de 9 kilómetros el día sábado que tiene 100.000 pesos de premio así que vamos a esperar una semanita más y el próximo fin de semana si estamos de fiesta entonces con estos tres raíces federados pero bueno todos los fines de semana también una gran actividad por todos lados del país en la zona acá este fin de semana gran actividad nuevamente en Blanquillo en Pista en Villa del Carmen tenemos raíz de 58 kilómetros en Las Cano raíz de cortos también por el sur por el sauce por San Ramón varios anduros a lo largo del país moviéndose a full entonces la temporada hípica especial que arrancó hace un mes a lo largo del país